Adiós, adiós, mi México lindo, mañana, mañana me iré. Adiós, adiós, México querido, yo nunca olvidarte podré. Que en maria chiscante, alegre en mi corazón, no quiero que nadie me vea triste, que nadie sepa de mi dolor, caminos que me esperan. No me dejen sin volver, porque aquí una madrecita buena, me está pidiendo, me vaya bien. Adiós, adiós, mi México lindo, mañana, mañana me iré. Adiós, adiós, México querido, yo nunca olvidarte podré. Fronteras, porque hay fronteras, si en mi música hay amor, nadie podrá nunca esta idea, poner fronteras, tan solo odios. Porque mientras canta el mundo entero, no habrá más guerras, sino canciones. Porque mientras canta el mundo entero, no habrá más guerras, sino canciones. Gracias, que Dios los bendiga. Hasta siempre. Gracias. Gracias. Gracias.